¡Uy! ¡Huele manchiste! ¡Gracias! ¡Gracias! Que Delito he Cometido Para sufrirme y llorar Que Delito he Cometido Para sufrirme y llorar Después de Quererme Amarme Negrita ¿Cómo Puedes Olvidarme? Después de Quererme Amarme Negrita ¿Cómo Puedes Olvidarme? ¿Cómo puedes olvidarme mi amor? Jamás te olvidaré Su te pichu mosco y pecho monaco y que me guardan aquí Su te pichu mosco y pecho monaco y que me guardan aquí Mamá y que manda ya te oscámen y que te pichu mosco y que me guardan aquí Mamá y que manda ya te oscámen y que te pichu mosco y que me guardan aquí Ahí se acabó fue así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!